Durante siglos la Iglesia Católica ha encontrado grandes arquitectos para construir sus magníficas catedrales y basílicas. Pero antes no existía un curso que ayudara a diseñar estos lugares de oración. Ahora, gracias a la Universidad Pontificia de San Anselmo, quien quiera especializarse en construir iglesias podrá hacerlo. Aquí aprendemos qué es una iglesia, por qué las iglesias existen y qué significan, tanto simbólica como funcionalmente. Así que también aprendemos cómo funciona. Más de 60 estudiantes de toda Italia se han matriculado en este máster de dos años. Solo tienen clase una vez a la semana, pero el grueso del trabajo está fuera de las aulas. Además, el curso no enseña literalmente a construir iglesias. Damos por sentado que el estudiante ya se ha formado como arquitecto, en el sentido de que este curso no te ayuda a ser un mejor arquitecto. De hecho, ya tienes que ser arquitecto. El curso se centra en liturgia y teología. Los estudiantes aprenden cómo la arquitectura se enriquece con estos campos y cómo los edificios también son decisivos en las celebraciones litúrgicas. Si se organizara un concurso para construir una iglesia y participaran 50 arquitectos, al final recibiríamos 50 propuestas distintas. Pero lo importante es que esas 50 propuestas, con diseños distintos, reflejen los principios fundamentales de la liturgia. Este programa ha crecido en popularidad. Empezó con un curso al que se añadieron varios y al final se convirtió en un máster. Otra gran ventaja es que la universidad esté en Roma, donde hay una iglesia en cada esquina. Una característica que hace que este máster resulte difícil de imitar en cualquier otra parte del mundo.